qué tal doctores y doctoras colegas felicitaciones por haber dado el simulacro en salud vamos a hacer la resolución respectiva cualquier duda cualquier consulta sugerencia pueden dejarlo en los comentarios vamos a estar atentos a ello la primera pregunta te dice la productividad es el número de actividades o servicios alcanzados en relación a los recursos disponibles por unidad de tiempo es el número de servicios número de actividades en relación al número de recursos disponibles no por unidad de tiempo el indicador de productividad es un indicador acuérdense de proceso mira tienes indicadores de estructura como son accesibilidad disponibilidad y adecuación tienes indicadores de proceso acá está productividad producción tiempo que no van a robar no también está rendimiento intensidad de uso tienes el resultado que es cobertura eficacia eficiencia y tienes de impacto que es la efectividad en el estatus priming la mayoría de simulacros que resolvemos siempre les colocamos alguna perla en especial o algún priming para poder ampliar su conocimiento en este caso la clave correcta sería proceso un paciente 85 años con insuficiencia cardíaca avanzada y demencia severa es ingresado a UCI por neumonía grave a pesar de los esfuerzos médicos cuando siguen peorando el equipo médico discute sobre las opciones de tratamiento incluyendo mira continuación de medidas agresivas que prolongan la vida del paciente sin mejorar su calidad de vida esto como se llama encarnizamiento terapéutico encarnizamiento terapéutico ya eso se llama encarnizamiento terapéutico cuál es el nombre técnico cuál es ese nombre técnico es distanasia distanasia entonces mira tienes eutanasia versus ortotanasia versus distanasia eutanasia es anticipar la muerte es anticipar la muerte cuando una enfermedad no tiene cura tú la anticipas que buscas con eso o sea le generas una muerte entre comillas como dicen muerte digna le haces menos días de vida al paciente pero menos sufrimiento en cambio la ortotanasia es dejar que la enfermedad ocurra en su historia natural no no hacer procedimientos invasivos para prolongar la vida del paciente no le hace de nada su morfina para su dolor su oxígeno un poco pero si deja de respirar no lo intubo si da de paro cardíaco no le hago rcp o sea muere en la hora que debe morir y punto eso es ortotanasia lo que si hacemos acá en perú eutanasia no es legal en perú por si acaso y distanasia busca prolongar la muerte hace una muerte lenta pero con sufrimiento y dolor eso es el encarnizamiento terapéutico más días de vida más días de vida pero a costa del sufrimiento como te ponen ahí prolonga la vida del paciente pero no mejora su calidad de vida al final un investigador quiere determinar si existe una diferencia significativa en la presión arterial de un grupo mira presión arterial de un grupo uno que recibe un nuevo medicamento pretencido y otro que recibe un placebo entonces quiere ver la media dice que tiene una distribución normal la media de un grupo grupo uno versus la media del grupo dos quiere comparar datos cuantitativos con cuantitativos siendo que es una distribución que sigue la curva de gauss normal ahí es prueba te demuestra si como son dos tipos de grupos es independiente porque es no categórico este no categórico por ejemplo tienes no categórico y cada uno su variable por ejemplo son dos grupos que toma el antihipertensivo y que no toma el antihipertensivo es la prueba te de student de student ya la prueba te mujer de 35 años mujer de 35 años se presenta con dolor rigidez matutina de articulaciones de manos y muñecas que dura más de una hora dura más de una hora esa rigidez refiere fatiga y pérdida de peso no intencionada en una rigidez que dura más de una hora en alertas no para qué para el tritir reumatoide al examen se observa hinchazón calor sensibilidad a las articulaciones metacarpo falángicas y muñecas bilaterales los estudios muestran factor reumatoide positivo y elevación de la pcr y velocidad de cementición globular quieren una prueba específica acuérdate que si estás sospechando de artritis reumatoide la prueba específica de elección son los anticuerpos antipeptido cítrico citrulinados te repito anticuerpos antipeptido cítrico citrulinados muy bien entonces mira acá te he puesto un dato vamos a leerlo juntos hay parámetros no específicos como los parámetros inflamatorios pcrbsg etcétera pero también están los parámetros específicos que son los estudios serológicos los anticuerpos antipeptido cítrico citrulinado el factor reumatoideo que es un auto anticuerpo igeme y mira acá están su sensibilidad mira tanto el anticuerpo antipeptido cítrico como el factor reumatoideo tiene una sensibilidad de 70% pero mira aquí tiene más especificidad el anticuerpo el antipeptido cítrico citrulinado no tiene mayor especificidad esa sería la respuesta ahí tienes tu priming en el priming quiero que veas mira acá están los criterios cuando afectan más de 10 articulaciones pequeñas 5 puntazos si la bsg y pcr están elevadas un puntazo y si el factor reumatoideo del anticuerpo anticuerpo contra los peptidos cítricos citrulinados están altos un título mayor de tres veces el valor normal son tres puntos y si dura más de seis semanas más de seis semanas un punto entonces 5 1 6 3 9 10 puntos máximo en este caso artículo reumatoide mira acá está a veces suelen preguntarte en el pase de visita ahí te dejo cómo es los factores reumatoideos mira los factores de reumatoideos son auto anticuerpos que se unen al receptor de la fracción constante igg endógena con su receptor fab mira justo en auto anticuerpos por ejemplo igm auto anticuerpos se une acá su fracción fab con la fracción constante la igg así se une muy bien paciente 45 años extrae urgencias con fiebre con hipotensión y confusión ha tenido diarrea severa realmente está muy deshidratado mira esta presión para preguntas de salud y hasta inclusive residentado una presión menos de 90 60 quieren que estés pensando en shock en un choque las analíticas bien la ococitosis y lactato elevado y estás cubriendo con antibióticos entonces estás pensando en un shock séptico y un shock séptico es prácticamente un shock distributivo y un shock distributivo quiere decir que hay una vasodilatación severa y si hay una vasodilatación severa la resistencia vascular la resistencia vascular periférica está disminuida está vasodilatado el gasto cardíaco está aumentado porque es de hiperflujo gasto cardíaco está este aumentado y la presión menos central está disminuida disminuida básicamente eso entonces sería claro la de gasto cardíaco aumentado presión arterial disminuida y la pvc mira presión arterial disminuida la pvc disminuida y la resistencia vascular periférica disminuida excelente shock séptico nuestro tipo de shock distributivo muy bien paciente femenino de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 presenta disnia paroxística nocturna edema de miembros inferiores y ortopnia en la exploración física se ocultan extractores crepitantes en ambas bases en irritación yugular con tercer ruido o sea ya tú sabes que es una insuficiencia cardíaca pero eso van más allá y te preguntan cuáles son los criterios mayores entonces acuérdate que los criterios de 166 son los criterios de framengam framengam y uno de los que es mayor son es la disnia paroxística nocturna mira criterios de framengam mayores el edema uvo de pulmón la disnia paroxística nocturna los crepitantes la ingurgitación yugular el reflujo de pato yugular la presión venosa el desarrollo de la cardiomegalia son los que son más específicos no por el cambio la disnia de esfuerzo edema de patomegalia taquicardia tos nocturna puede ser más causas pero los primeros los criterios mayores son más específicos entonces esta disnia paroxística nocturna dicho sea de paso es el síntoma síntoma más específico ya síntomas específicos y el tercer ruido es el signo más específico ya adolescente 16 años estuvo urgencia tras sufrir un accidente de tráfico fue encontrado inconsciente en la escena del crimen en la escena del crimen en la escena y recuperó parcialmente la conciencia durante el traslado al llegar a la urgencia está subnoliento abre los ojos cuando tú ves tu pregunta abre los ojos palabras inapropiadas y es que quieren meterle el glasgo quieren que sepa sacar glasgo y tú antes de ir al examen tienes que saber el glasgo por eso es importante estos simulacros para que te des cuenta las falencias que tienes si no sabes hacer el glasgo ahorita mismo deja lo que estás haciendo coge una hoja aparte ponte a hacerlo a reescribirlo de memoria hasta que te lo aprendes acuérdate que el glasgo es el ovm respuesta ocular respuesta verbal y respuesta motora entonces si te dicen que estás llamado el ser llamado por su nombre a ver mira si no hay ninguna respuesta es uno si es a la presión o al dolor pone son dos puntos si es al sonido o sea lo llamas por su nombre son tres puntos y si es espontáneo o sea lo llegas a evaluar ya te abre los ojos cuatro puntos como dice que abre los ojos al llamado tres puntos al llamado emite palabras inapropiadas mira si no emite ninguna palabra es un punto si emite sonidos que son incomprensibles mira como te estoy ampliando este priming sonidos incomprensibles y son dos puntos si son palabras que se entienden pero son inapropiadas tres puntos y si está confuso cuatro puntos este perdón se entiende pero dice palabras confusas cuatro puntos y está orientado cinco puntos entonces dice emite palabras inapropiadas tres puntos tres puntos y localiza el dolor al estímulo mira respuesta motora si no hay ninguna uno extensión es la famosa de celebración y la flexión normal es la famosa de corticación flexión de corticación tres puntos flexión normal por ejemplo al dolor cuatro y si localiza el dolor todavía son una cosa que tú le hagas dolor y se flexione pero otro lado pero tú le haces dolor y te quita la mano se localiza el dolor localiza el dolor esos cinco puntos de acá es cinco y obedece levanta la pierna levanta la mano y te obedece seis puntos entonces tres más tres seis más cinco once puntazos de glasgow once puntos de glasgow sería más o menos un tec moderado no tec moderados traumatismo encefalocraniano moderado un hospital implementa una nueva prueba para detección temprana de cáncer de mama la prueba se administra 200 mujeres que hayan sido diagnosticadas con cáncer de mama y a 800 mujeres sin la enfermedad de las 200 mujeres con cáncer 180 tienen un resultado positivo y de los que no tienen cáncer 100 tienen un resultado positivo tienes que acordarte de este cuadrito de doble entrada acuérdate cuando haces tu cuadrito de doble entrada no te botes hace el cuadrito no te sobres en el examen siempre hazlo acá pones los que tienen la enfermedad si tú tienes la enfermedad estás enfermo y si no la tienes estás sano y acá vas a ver lo que sale en tu prueba si te sale tu prueba puede ser positivo puede ser negativo muy bien te dicen que hay 800 hay 200 mujeres con cáncer 200 es todo esto y hay 800 mujeres sin cáncer 800 es todo esto de las 200 con cáncer 180 salen positivo y de las 800 sin cáncer 100 salen positivos o sea hay 20 este que tenían enfermedad pero salieron negativos que son falsos negativos y hay 700 que estaban sanas salieron negativos son verdaderos negativos hay completas tu cuadrito muy bien entonces te pide a dar la sensibilidad la sensibilidad son todos los enfermos sobre los que salieron positivos en tu prueba 180 cuántos enfermos hay 200 y esto multiplicas por 100 para sacar un porcentaje sale 90 por ciento muy bien siempre hace este cuadrito no te sobres no te chupes siempre hazlo ya un hombre de 50 años se lleva a urgencias por presentar ictericia asitis y confusión mental probablemente una encefalopatía hepática es decir que en los últimos días ha notado un aumento del volumen de su abdomen y coloración amarillenta de la piel o sea está icterico está con hepatomegalia mira hepatomegalia o sea tú podrías pensar al inicio que es una cirrosis pero con hepatomegalia puede que sea un estado anterior a la cirrosis o sea una fibrosis hepática todavía se está contracturando el hígado y este paciente no menciona ningún dato de alcoholismo que es la primera causa de de falla hepática aguda en el mundo tampoco te mencionan causa de hepatitis entonces sería enfermedad estiatosis hepática no alcohólica estiatosis hepática o sea hígado graso no alcohólico y dicen cuál es la prueba útil para evaluar la fibrosis hepática mira para evaluar ecografía puede ayudar de manera inicial elastografía y biopsia son pruebas invasivas generalmente lo útil para evaluar fibrosis y es que no invasivo es este score el fib 4 ese score fib 4 es un sistema de de puntuación de fibrosis hepática no invasiva se utiliza para cirrosis y fibrosis por virus de hepatitis c virus hepatitis b y estiatosis hepática no alcohólica qué parámetros usa edad plaquetas tgo y tgp si la puntuación es menos de 1.45 la fibrosis avanzada es poco probable verdad si el mejor método sería fib 4 en este paciente con estiatosis hepática no alcohólica una mujer de 45 años presentó un inicio de dolor de cabeza severo descrito como el peor dolor de su vida mira súbito mujer en edad fértil súbito peor dolor de su vida signos meningios a ver invente román invente qué es lo que piensas hemorragia subaracnoidea verdad hemorragia subaracnoidea dolor de cabeza súbito pérdida de conciencia en mujer relativamente adulta joven y con signos meningios es hemorragia subaracnoidea prueba inicial prueba inicial tomografía y te ayuda a comprobar el diagnóstico ahora quieres quieres descartar o ya ver el vaso que está sangrando ya hazlo angioteno felizmente no te lo puse ahí porque ya había un grupo que me iba a decir no doctor tiene confirmar el diagnóstico angioteno bueno no tienes a la mano angioteno una tomografía simple te ayuda también entonces te das cuenta mujer de 40 años con cefalia súbita y de gran intensidad seguida de pérdida de conciencia y meningismo la causa más frecuente actualmente es traumática pero si te hablan de las no no traumáticas aneurisma y lo que les son más frecuentes aneurisma arteria comunicando anterior comunicando anterior mira se pinta todo se pinta todo ahí que la ataca puedes ver cómo se pinta todo el valle de silvio todo ahí niño de dos años he llevado consulta por episodio recurrente dolor abdominal mira niño paró dos años he llevado consulta por dolor abdominal y ese es en sangre perdón sangre y ese es positivo la madre refiere que el dolor suele ser en el lado derecho del abdomen lado derecho y que anotó que está pálido y cansado últimamente probablemente esté siendo anemia por los sangrados constantes no hay examen físico el abdomen está hablando pero con dolor a la palpación el cuaderno inferior derecho los análisis revelan anemia cuál es la prueba más adecuada o sea estás pensando en un dolor abdominal agudo no y que sangra mira dolor abdominal agudo con hematoquesia consangrado en un niño mira fuerte varón de dos años es divertículo de me que hasta que no demuestre lo contrario hasta que demuestre lo contrario pero no y el divertículo de me que está generalmente a dos pies o sea más o menos 60 o 70 centímetros de la válvula iliosecal y tiene tejido ectópico tejido gástrico y tejido pancreático el más frecuente es tejido gástrico y como tiene tejido gástrico a veces produce ácido y a veces tiende a sangrar como vemos cómo lo confirmas con gamma grafía con tecnesio 99 escaneo de me que y cuál es el tratamiento resección ileal que permite remover todo el tejido afectado y tejido ectópico gamma grafía con tecnesio 99 escaneo de me que ya niño de cuatro años se llevaba a consulta por su madre quien refiere que el niño ha tenido un crecimiento deficiente desde hace más de un año el niño presenta baja estatura bajo peso piel seca cabello quebradizo la dieta del niño está limitada principalmente en carbohidratos y con poca proteína emaciación mira esto puede ser un cuashorker ya no me dice que tiene de más no me dice que tiene asitis pero que tengan que la dieta principalmente carbohidratos y no proteínas es cuashorker porque el marasmo si bien es cierto tiene la emaciación tiene la piel seca el cabello quebradizo la cara de mono el signo del pantalón es una desnutrición energética total o sea no consume casi nada en cambio el cuashorker está mal alimentado consume más carbohidratos que proteínas pero en general cuál es la prueba diagnóstica más adecuada en el caso de desnutrición quieres corroborar que está desnutrido el paciente y que es una desnutrición tipo crónica niveles de albumina medir niveles de albumina ¿cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para confirmar la hemorragia interventricular? la ecografía transfontanelar y te va a clasificar así grado 1 la hemorragia ventricular es menos de 10% grado 2 de 10 a 50 grado 3 está con dilatación más de 50 grado 4 hemorragia interventricular masiva con infarto ya hay alteración de la sustancia periventricular sustancia periventricular un hombre de 60 años presenta cambios en los hábitos intestinales incluyendo estreñimiento y episodios de diarrea junto con sangre oculta en heces o sea mire estreñimiento, diarrea, sangre oculta en heces y esto es lo que tiene que llamar la atención pérdida de peso no intencionada en los últimos 3 meses junto con sangre oculta en heces se atreven un positivo eso tienes que pensar tú mi amigo, mi querido amigo mi querido colega, doctor, doctora que puede ser algo maligno puede ser un cangrejito y si es un cangrejito no lo puedes dejar ir inclusive si palpas una masa cuál es la prueba más adecuada para el diagnóstico si piensas en cáncer de colon colonoscopía colonoscopía puede ser diverticulitis podría ser podría ser también lo pueden hacer con colonoscopía pero doctor mejor es tomografía de abdomen sí pero la diverticulitis no te va a hacer esta pérdida de peso no intencionada no te lo ponen ahí y aparte la fiebre faltaría si quieres pensar en la triada fiebre dolor en cuaderno inferior izquierdo y masa en abdomen izquierdo sería diverticulitis pero no te he hecho fiebre ¿no? ¿cuál es la prueba diagnóstica de elección para confirmar la enfermedad arterial periférica? enfermedad arterial periférica una prueba que tienes a la mano índice tobillo-brazo ¿qué puede ser? mira acá índice tobillo-brazo menos de 0.9 es diagnóstico mide la presión en el tobillo mide la presión en el brazo los dos tobillos y los dos brazos y seleccionada la mayor ¿no? o es un promedio de ambas también puede ser y divides entre tobillo y brazo si sale menos de 0.9 es enfermedad arterial periférica un joven de 22 años se cueva a urgencias después de recibir un golpe directo en el ojo derecho con una pelota de béisbol presenta dolor intenso hinchazón periorbitaria y diplopia en la exploración física se observa equimosis periorbitaria y esto limitación de los movimientos oculares hacia arriba y una disminución de la sensibilidad del área infraorbitaria o sea tiene diplopia tiene limitación bueno cuando te digan que tiene crepitación el paciente después de un golpe en la pared orbitaria crepitación tienes que pensar en pared medial porque la pared medial si tú la quiebras acá debajo están los senos y los senos son cavidades con aire y vas a poder y vas a poder este detectar eso ya en el caso de la pared inferior si la pared inferior tiene algún tipo de fractura ¿qué va a pasar? este ojito que está aquí va a caer este va a estar más arriba entonces va a haber una limitación para los movimientos y va a haber diplopia diplopia un ojito cae y vas a ver doble entonces cuando te dicen diplopia más quieren que marques pared inferior o lo más lo más común que lo llamen piso piso de la órbita esos dos esos dos son los más frecuentes ¿cuál es la función principal del tubo contorneado proximal en el riñón? ¿cuál es la función? la función es la función es reabsorber reabsorber el sodio potasio y bicarbonato miren en el tubo contorneado proximal sodio bicarbonato potasio se reabsorbe todo ¿no? se reabsorbe todo hasta agua la mayoría de agua glucosa aminoácidos y ahí está glucosa aminoácidos fosfato se reabsorbe todo en el tubo contorneado proximal una mujer de 35 años acude a consulta por dolor intenso en el ano durante y después de la defecación ya te va haciendo idea patología no rectal el dolor intenso durante la defecación lo más probable es que sea una fisura desde que lees eso ya sabes que es fisura anal pero sigamos leyendo también refiere a presencia de pequeñas cantidades de sangre fresca en el papel higiénico la exploración física revela una fisura visible en la línea media posterior del canal anal fisura visible en la línea media posterior del canal anal entonces ¿cuál es la fisiopatología subyacente de la fisura anal? a veces es un aumento del tono del esfínter anal mira cuando es primario es debido a trauma local el 90% de todas las fisuras anales ubicadas en la comisura posterior a las 6 en posición de litotomía hacia aquí 6 posibles causas del trauma espasmo crónico aumento del tono del esfínter anal estreñimiento crónico diarrea infesta baja de fibra sexo anal contra natura secundario debido a una enfermedad subyacente puede ocurrir lateral anterior a la comisura posterior pues es cirugía anal previa enfermedad de Crohn tuberculosis muy bien aumento del tono del esfínter anal interno ¿cuál es la etapa de la historia natural de la enfermedad en la que los síntomas aún no se han manifestado pero los cambios patológicos ya han comenzado ¿cuál sería esa etapa? ¿en qué los síntomas aún no se han manifestado pero los cambios patológicos ya han comenzado? eso se llama periodo subclínico mira cuando tienes los cambios patológicos que ya comienzan pero todavía es antes de los síntomas es enfermedad subclínica enfermedad subclínica una vez se han nacido dos horas de vida con un peso al nacer de 2.8 kilos se recibe una medición de glucosa y se encuentra en 30 tiene temblores llanto débil y letargo o sea si es sintomático hay que darle su bolo ¿y el bolo de cuánto es? 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10% 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10% mira glicemia menos de 45 y está sintomático minibolo 12 ese kilo es igual a 200 miligramos por kilo ¿no? mujer de 32 años multípara que presenta trabajo de parto las 39 semanas multípara tiene una presente cesárea previa pero hace 3 años ¿cuándo la cesárea me importa? o sea cuando es dentro cuando es un periodo intergenésico corto menos de 2 años algunos libros establecen menos de 18 meses ahí me preocupo muy cerca a la cesárea en el examen actual se encuentra en fase activa 6 centímetros de hidratación presentación cefálica pelvis adecuada según la evaluación clínica la paciente expresa su deseo de intentar un parto vaginal los signos vitales maternos y vitales son normales ¿cuál es la decisión más adecuada para la vía del parto? o sea prácticamente está en trabajo de parto y todo normal o sea tiene una cesárea previa pero hace 3 años no es un periodo tan corto puedes hacer un intento de parto vaginal después de cesárea así se llama ¿no? que continúa su trabajo de parto hombre 72 años con diagnóstico de EPOC que lleva urgencias por línea severa post productiva y disputa purulento y confusión o sea tienes una exacerbación del EPOC ¿no? una exacerbación del EPOC refiere a los síntomas en los últimos 2 días observa cianosis uso de músculos respiratorios músculos accesorios sonidos respiratorios disminuidos con sibilancias difusas esto preocupa sonidos respiratorios disminuidos la saturación 82% con cánula nasal de 4 litros está con una exacerbación moderada a severa ahí quieren que veas un método de ventilación no invasiva BNI ventilación no invasiva y lo mejor es con presión positiva puede ser CIPAP por ejemplo CIPAP que ofrece un PIP ofrece una sola presión equivalente al PIP una presión constante generalmente lo que más usamos en insuficiencia respiratoria hipoxémica como edema pulmonar cardiogénico o síndrome de apnea obstructiva del sueño pero también están los dos niveles presión positiva los dos niveles que es el BIPAP que hace una presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria eso es más usado en insuficiencia respiratoria hipercápnica y eso es lo que tiene el EPOC generalmente retienen CO2 tienen mala mecánica ventilatoria por eso se pueden iniciar hasta de BIPAP BIPAP gesta de 36 semanas de gestación ellos registraron una convulsión tónico-clónica generalizada o sea está presentando una eclampsia porque no tiene antecedentes de convulsiones por otra causa tiene prefierecefalia intensa visión borrosa en los últimos 24 horas hipertensión 170-110 y edema generalizado se realiza el examen de orina por tinurio o sea tiene mira inclusive esta presión más de 160-110 más de 160-110 y edema generalizado eso que es la presión alta es una bueno ya es una eclampsia como tal pero desde acá era una eclampsia con criterios de severidad criterios de severidad y tienes inclusive la proteinuria inclusive la proteinuria cuál es la conducta inmediata entonces mira lo inmediato que ya tengo eclampsia es administrarle sulfato de magnesio administrarle sulfato de magnesio el sulfato de magnesio controla inclusive hasta previene las nuevas convulsiones por ejemplo cuando te activas la clave azul tienes que sulfato de magnesio desde el inicio para prevenir convulsiones entonces tienes sulfato de magnesio es protocolo de suspan protocolo de cibai lo que usamos generalmente es 4 gramos intravenoso y luego 1 o 2 gramos y luego 1 gramo por hora entonces mantenimiento es el protocolo de cibai pero ojo que está el de cibai y algunos países lo utilizan en eclampsia el de cibai hasta 6 gramos de dosis de ataque y 2 gramos por hora de mantenimiento hombre de 35 años se extrae de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico se encuentra consciente pero confuso con piel fría piel fría húmeda pulso rápido y débil presión arterial de 80-50 ya está cociendo de shock inclusive tiene una molovira de 7 sangrado activo ¿cuál es lo inmediato? se te está descompensando no por problemas respiratorios no por problemas ventilatorios se te está descompensando por problemas circulatorios necesita líquidos líquidos intravenosos inclusive hasta transfusión líquidos intravenosos inclusive hasta transfusión mujer de 25 años primer gesto de 38 semanas de gestación acudo a urgencias por fiebre de 39 grados taquicardia materna y fetal y dolor abdominal miramos tercer trimestre tercer trimestre de gestación tiene fiebre fiebre taquicardia materna y fetal con dolor abdominal mira taquicardia taquicardia materna más de 100 taquicardia fetal más de ¿cuál sería? más de 160 muy bien y este desde hace 24 horas ¿no? y aparte tiene sale líquido amniótico con mal olor y aparte tiene un hemograma con leucocitosis inclusive con desviación izquierda todo esto ¿qué es? criterios de Gibbs criterios de Gibbs ¿cuál es la conducta inmediata con el espectacore y amniotitis? ¿cuál es la conducta inmediata? dar antibióticos e inducir el parto muy bien dar antibióticos de amplio espectro ¿qué antibióticos das? igualitos que en sepsis neonatal ambigenta ambigenta ambicilina más genta ambicina e inducir el parto inducir el parto sí dentro de las 6 horas ya tienes que estar te tiene que estar dando luz la paciente desde que tú diagnosticas tienes 6 horas no si no te responde la inducción de parto ya recién planteaste cesárea con amniotitis no es indicación plena necesaria primero la inducción de parto vaginal si no funciona o hay sufrimiento fetal recién ahí pasas a cesárea recién ahí pasas a cesárea mujer de 29 años primí para que presente sangrado vaginal abundante después del parto vaginal de un resignacido sano refiere cansancio extremo y mareos al examen físico se observa un útero blando y aumentado de tamaño o sea ya tuvo su parto y parece que tiene una hemorragia postparto y te dice que el útero está blando y aumentado de tamaño entonces piensas en la primera causa ¿cuál es la primera causa? atonía atonía ¿cuál es el manejo de la atonía? masaje uterino y poner oxitocina mira masaje bimanual y primera línea oxitocina manejo médico masaje uterino y primera línea oxitocina intravenosa 10 a 40 unidades endovenosa en infusión continua nunca en bolo en infusión continua paciente masculino de 52 años acude a consulta para control rutinario no presenta síntomas pero la exploración tiene 160 cien en dos ocasiones acuérdate que la presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 es la primera este es ya diagnóstico de hipertensión ¿no? requieres dos ocasiones pero generalmente son dos ocasiones de dos consultas ¿no? acá han puesto separadas por 15 minutos pero requieres en general dos consultas ahora si ese estadio 1 es de 140 a 159 y de 90 a 99 y estadio 2 es de 160 hasta adelante mayor de 160 y mayor de 99 ¿no? mayor de 100 ok este mayor o igual a 160 mayor o igual a 100 mejor pongo mayor o igual a 100 ¿eso qué significa? ¿eso qué significa? que ya requiere tratamiento ¿no? en general desde el estadio 1 si tengo un paciente con factor de riesgo cardiovascular cuando tiene factor de riesgo cardiovascular tienes que empezar hasta dos antihipertensivos y siempre se prefiere de inicio yeka o ara 2 y luego bloqueador de canal de calcio ¿no? por ejemplo puedes ponerle losartán o en alapril más amlodipino o nifedipino de 30 miligramos entonces bueno como no estoy la primera opción es en alapril pero en realidad ya van a venir preguntas y deberían venir preguntas que ya te añaden hasta un segundo antihipertensivo pero mira la presión que tiene el paciente hasta el segundo antihipertensivo recién nacido de tres semanas de vida es llevado a urgencias por fiebre letargo mala alimentación y dificultad respiratoria bueno podría ser cualquier cosa pero un recién nacido que tenga esta clínica inespecífica al letargado con fiebre hay que descartar sepsis neonatal y mira este taquicárdico llenado capilar prolongado probablemente ya está entrando un shock un shock séptico que es lo que hay que hacer dar antibióticos de amplio espectro intravenosos de preferencia que ampigenda ahora mira aparentemente es tardío aparentemente es tardío entonces quizás puedes preferir banco mesina más genta porque por ahí puede estar metido el estafilococo auris porque dice que son tres semanas de vida por si acaso niño de 7 años se estrelló a consulta por sus padres debido a dolor abdominal intermitente diarrea y pérdida de peso tiene mucha picazón en la zona perianal y tiene rascado perianal ¿no? entonces lo más probable es que tengas que despertar oxyurros una oxyurasis ¿no? que es por enterobius vermicularis enterobius vermicularis ¿qué le vas a pedir para hacer el diagnóstico? test de graham ¿verdad? test de graham para ver los huevecidos del enterobius ¿y cuál es el tratamiento? primera línea en todo el mundo me vendasol me vendasol 100 miligramos vía oral STAT una sola dosis y repites en este voy a poner esta R de aquí es repetir en dos semanas repetir en dos semanas segunda línea o alternativa al vendasol al vendasol 400 miligramos vía oral y se repite en dos semanas también otra línea alternativa para psicoantel por si acaso la primera línea es me vendasol ahí marquen ustedes me vendasol recién nacido de tres días de vida recién nacido de tres días de vida estrellado consulta por presentar enrojecimiento y secreción purulente en ambos ojos desde hace dos días la madre refiere que el parto fue sin complicaciones y que no se ha administrado por filaxis ocular al nacer o sea mira tiene tres días y ya tiene edema palpebral y secreción purulente en ambos ojos recién nacido con conjuntivitis neonatal si eso está dentro del primer día eso es irritación química química si está del segundo al quinto día piensa en gonococo sobre todo si te dicen purulento o bastante secreción y si es más de cinco días piensa en clamidia entonces gonococo sería lo que tiene el recién nacido y que tratamiento hay ceftraxona intravenosa ceftraxona intravenosa mira gonococo neisseria gonorrea de dos a cinco días conjuntivitis purulenta hiperaguda bilateral con edema y secreción abundante diagnóstico cultivo taller martin o pide extinción gran diplococos intercelulares gran negativos diplococo gran negativo hay que ser lavado y le coloca ceftraxona intravenosa ceftraxona intravenosa es el tratamiento adecuado ceftraxona intravenosa mujer de 30 años acude a consulta por flujo vaginal abundante y maloliente de hace una semana entonces estamos ante un síndrome de flujo vaginal ¿no? refiere picazón y ardor vulvar además el flujo es amarillento verdoso espumoso con eritema en la mucosa vaginal o sea está asociado a porvitis es eritema a nivel vaginal inflamación y eso es un flujo verde amarillento con espuma esos tricomonas ¿por qué? porque son protosos móviles muy bien son protosos móviles esa tricomonas vaginalis su tratamiento es con metronidazol el confiable metronidazol ¿cuál es la dosis? metronidazol 2 gramitos vía oral stat o tinidazol 2 gramitos vía oral stat ¿ok? ok acá está ves flujo vaginal vaginosis versus candidiasis versus tricomona tricomona es un anaerobio móvil es la verdadera ITS flujo verde amarillento con mal olor espumoso con prurito colpitis en fresa y el diagnóstico se hace con cultivo perdón con examen en fresco y cultivo de diamon ya sería lo más específico el tratamiento metronidazol o tinidazol 2 gramos dosis única niño de 3 años extraído de urgencias con fiebre dolor de garganta dificultad para respirar y babeo mira babeo los padres refieren que los síntomas comenzaron de forma abrupta hace pocas horas al examen físico el niño está con posición de trípode y presenta estridor inspiratorio o sea tiene estridor inspiratorio y tiene babeo babeo con dificultad respiratoria dificultad respiratoria eso estás pensando en hay que descartar una epiglotitis una inflamación de la epiglotis una inflamación severa quien es la principal causa en la era prevacunal era hemophilus influenza ahora en esta era postvacunal ya que todos están vacunados mayormente excepto los antivacunas es el estreptococo ¿verdad? el estreptococo piógenes tratamiento manejar la vía oral siempre que veas epiglotitis ve el que te diga manejo de la vía oral establecimiento inmediato de la vía aérea y administración de antibióticos intravenosos ¿qué tipo de antibióticos? cefalosporina de tercera como por ejemplo ceftraxona niño de 7 años acude a consulta por hinchazón alrededor de los ojos o sea un edema periorbitario edema periorbitario hinchazón de tobillos orina de color rojo oscuro diversión de la cantidad de orina mira oliguria edema oliguria tiene un antecedente de una faga bacteriana probablemente se observa edema periorbitario los membros inferiores hematuria proteinuria cilindros hemáticos y el C3 está consumido eso conforma una glomerulonefritis y además frecuente en ellos es la glomerulonefritis posinfecciosa posinfecciosa ¿cuál es el tratamiento? prácticamente controlar la hipertensión porque hace el síndrome nefrítico con más frecuencias en hipertensión y manejo de la sobrecarga de fluidos acá puedes ver la glomerulofritis posinfecciosa posestreptocócica su etiología es el piógenes hace síndrome nefrítico consumen C3 y en la microscopía óptica te van a decir proliferación endocapilar niño de 6 años extraído por consulta por extraída consulta por sus padres debido a la preocupación que forman en sus pies notan que el niño tiene los arcos de los pies planos al estar de pie y quejidos ocasionales de dolor en los pies después de jugar no hay antecedente traumatismo al examen físico se observa un arco disminuido en ambos pies que se correga al ponerse de puntillas esa corrección al ponerse de puntillas se llama el jack test jack test el niño camina y corre sin dificultad significativa el jack test consiste en extender el dedo gordo del pie extiendes el dedo gordo del pie y al extender el dedo gordo del pie el niño extiende el dedo gordo del pie lo extiende y el arco se forma justo el arco se forma entonces creo que no hay imágenes ah si ahí está extiende el dedo gordo del pie y el arco aparece ese es un test de jack positivo cuando tienes un pie plano flexible cuando el niño se coloca de puntillas también se produce una elevación del arco interno ya ese es un pie plano el tratamiento del pie plano es observación y seguimiento con ejercicios mira el pie plano flexible tiene un planeamiento del arco longitudinal y valgo del retropie es frecuente en niños y raro en adultos y él tiene este de jack positivo el tratamiento cuando es así seguimiento ahora el pie plano valgo persiste hasta la vida adulta y tiene el signo de jack negativo mejora con plantillas y si todavía sigue el dolor cirugía un poquito peor el pronóstico observación y seguimiento con ejercicios de fortalecimiento hombre de 25 años acude a urgencia y te puede sofrir una fractura cerrada de tibia o un accidente de moto tiene una fractura cerrada de tibia presenta dolor intenso desproporcionado painful presenta parestesias aumento de tensión en la pierna afectada disminución de la sensibilidad y debilidad plejía no plejía o parecia de los músculos pulso les les no o sea el pulso no lo tiene los pulsos están disminuidos esas son las pes de que de una esto constituye una una complicación de fracturas que es el síndrome compartimental y frecuente en la fractura de tibia porque el compartimento de la de la de la pierna son este los compartimentos están bien definidos y cualquier aumento de presión dentro por una fractura por un sangrado va a generar que todo ese tejido esté así bien comprimido y haga un síndrome compartimental el tratamiento más adecuado es faciotomía inmediata entonces mira el síndrome compartimental es la complicación más frecuente de la fractura de tibia compartimento anterior de la pierna el dolor es bastante aumentado es progresivo hay aumento de volumen hay debilidad hay frialdad distal hay palidez y cianosis hay ausencia de pulso con un equipo de striker que marque más de 30 milímetros de mercurio se ganó su faciotomía faciotomía inmediata un hombre de 25 años llegó a urgencias tras recibir una herida penetrante en el tórax durante un accidente automovilístico presente dificultad respiratoria dolor torácico y se puede escuchar un sonido de succión en el sitio de la herida tiene movimientos paradójicos del tórax y disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado probablemente tenga un neumotórax y como tienes ese ruido de succión eso se llama neumotórax abierto ese neumotórax abierto se trata con un apósito oclusivo el neumotórax abierto son defectos de la pared torácica que aparecen abiertos y derivan ahí en el neumotórax sigue ingresando aire por acá sigue ingresando aire lo mejor es hacer un apósito oclusivo por tres lados y acá abierto para que ese apósito pueda generar un mecanismo de válvula hace un mecanismo de válvula unidireccional 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 o sea por ahí puede salir el aire pero ya no vuelve a entrar entonces ya no genera ese mecanismo de neumotórax un hombre de 65 años llegó a urgencias con dolor abdominal intenso difuso distensión abdominal náuseas y vómitos mira dolor abdominal distensión abdominal náuseas y vómitos ya sabes que es un síndrome de obstrucción intestinal lo primero lees eso y ya sabes que es un síndrome de obstrucción intestinal ¿qué más te van a decir? no he eliminado evacuaciones ni flatos listo obstrucción intestinal ruidos intestinales metálicos no hay signo de peritonitis no hay signo de peritonitis pero mira asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos todo compatible con síndrome de obstrucción intestinal primera línea sonda nasogástrica para discompresión gástrica y oe hidratación hidratación ya luego si tiene fiebre leucocitosis o signos sistémicos ya se gana su laparotomía paciente de 55 años con diabetes méritos tipo 2 de larga data presenta dolor hormigueo entumecimiento en sus pies de varios meses la exploración física revela disminución de la sensibilidad vibratoria y tacto fino de ambos pies y los reflejos disminuidos todo es compatible con neuropatía diabética y te piden el tratamiento y aquí ya sé que algunos vieron las alternativas de frente se fueron a buscar gabapentina pregabalina que es lo que generalmente damos que si es una opción mira cuando tú quieres primero tratar la neuropatía diabética tienes que mejorar el factor de riesgo y medicaciones optimizas el control glicémico y manejas los factores de riesgo cardiovascular ahora puedes empezar con monofarmacoterapia podría ser gabapentinoides ametriptilina nortriptilina y duloxetina los tres están a nivel de primera línea entonces eliminas metformina y eliminas capsaicina entonces tienen duloxetina y ametriptilina pero te voy a decir que el que se prefiere en general iniciar es duloxetina porque es el que tiene menores efectos adversos y tú vas a ir añadiendo terapias porque puedes hacer terapia farmacológica como tratamiento psicológico acupuntura bueno si esto no te funciona o es parcialmente efectivo puedes combinar gabapentinoides con ametriptilina o inhibidores selectivos de la noradrenalina como la duloxetina con gabapentina y así y si recién ahí no te resulta puedes usar parches de capsaicina ahí recién capsaicina pues olidocaína y si aún así no te resulta tratamientos ya de infusiones infusiones estimulación de la medula espinalia son terapias más complejas si tú vas a la edad actual la duloxetina es una opción de tratamiento de primera línea para el dolor neuropático y es el primero que se escoge porque tiene una eficacia también para depresión ansiedad y fibromialgia y tiene un efecto modulador del dolor tú empiezas con 20-30 miligramos por día y puedes llegar hasta máximo a 60-120 si eso vas viéndolo porque mira si tú tienes un paciente que tiene depresión y ansiedad de frente duloxetina y generalmente los pacientes diabéticos tienen esto ¿en qué momento lo evitarías si es que tienen disfunción sexual en el caso de la vacina o si tienen glaucoma o si tienen síndrome de piernas inquietas ahí lo evitas ahora imagínate que el paciente también tenga depresión ansiedad o insomnio yo diría ya mi triptilina por ejemplo pero hay que evitar la enfermedad cardíaca que la mayoría de diabéticos tiene en hipotensión en disfunción sexual y si por ejemplo el paciente ya tiene síndrome de piernas inquietas o tiene temblor o tiene insomnio ahí la pregabalina lo máximo pero si tiene edema periférico o EPOC o abuso de sustancias evita son condiciones pero la primera línea hasta para ahora los gringos es duroxetina duroxetina no tengo que la pregabalina esté mal o la metriptilina esté mal pero tienen bastantes rams que de preferencia duroxetina se utiliza porque no tiene tantas rams pero ahí te estoy poniendo como morbilidades que favorecen su uso o sea en este caso si lo das y en este caso lo evitas o sea en caso las preguntas se vuelvan más complejas como nuestro paciente no tiene ninguno de esos datos duroxetina puede ser primera línea ni normal paciente con diagnóstico de asma acude a emergencias por presentar dificultad respiratoria sibilancias y todo después de hacer ejercicio a la expresión física se escuchan sibilancias respiratorias bilaterales ¿cuál es el tratamiento? es una exacerbación aguda tratamiento es albutamol mira si tú tienes por ejemplo Disney al caminar supino es una leve si ya tienes Disney al hablar sentado moderada y así aparentemente el paciente tiene dificultad respiratoria después de hacer ejercicio es leve porque hizo actividad tienes que ver su signo su variación funcional pero el manejo básicamente es Saba un sarbutamol inhalado un betagonista de acción corta o sarbutamol o fenoterol y corticoide vía oral listo ¿cuál es el tratamiento inicial más adecuado por un paciente con un cálculo renal de 5 milímetros y sin signos de infección y sin complicaciones? prácticamente si tú vas al tratamiento que hemos visto ahí en el priming si es menos de 5 milímetros el tratamiento es expectante pero lo más probable es que el paciente lo elimine solo así que dale su tratamiento con AINES dale un buen AINES un ketoprofen un ketorolaco e hidratación primero la AINES para que no le duela y luego hidratación ¿cuál es el tratamiento inicial más adecuado para la enfermedad de Kawasaki? Kawasaki el manejo inicial es aspirina con inmunoglobulina intravenosa aspirina alta dosis más inmunoglobulina intravenosa mira la inmunoglobulina intravenosa infusión de inmunoglobulina dosis única alta está indicado para todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki administrar dentro de los 10 días posteriores al inicio del cuadro para reducir el riesgo de aneurisma de las arterias coronarias y mira ese datazo evita administrar vacunas vivas dentro de los 11 meses posteriores en tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y la aspirina la aspirina se da en dosis altas a menudo hasta que el paciente esté a febril durante 48 a 72 horas aspirina dosis altas después de eso ya continúa esa dosis bajas durante 6 a 8 semanas la aspirina está indicada en niños pequeños con Kawasaki y recuerda cuál es la nevotecnia de Kawasaki fiebre fiebre más de 5 días con el ABCDE no ABCDE vamos a ver ABCDE el A es de adenopatía ¿no es verdad? linfo adenopatías grandes más de 1.5 centímetros el B son hallazgos orofaringeos en boca orofaringeo hay una mucositis mucositis pues la lengua hinchada roja esa lengua frangüesa como es en imagen lengua frangüesa labios rojos cuarteados ¿no? la C es de conjuntivitis conjuntivitis no exudativa no exudativa conjuntivitis la D es de escamación de escamación y eritema de manos y pies y la E es exantema de cualquier tipo es polimorso tienes la fiebre más 4 de estos 5 criterios le da su inmunolina intravenosa y su aspirina es cagosac ¿cuál es el tratamiento de primera línea para endometritis puerperal? ya sabes cuando sospechar endometritis puerperal toda puerpera toda puerpera que haga fiebre ya sabes que fiebre es una temperatura mayor de 38 grados entre el segundo al décimo día del posparto le dicen eso más útero subinvolucionado útero subinvolucionado más loquios fétidos loquios fétidos eso es clindagenta se ganó su endometritis puerperal con clindagenta doctor y se me pregunta la dosis ya sé que tú eres y siempre te vas a los extremos entonces 900 miligramos cada 8 horas cada 8 horas más gentamicina gentamicina este 5 miligramos cada 24 horas clina más genta un paciente de 40 años con historia de VIH mal controlado presenta dolor de cabeza dolor de cabeza fiebre confusión presión de apertura aumentada en la punción lumbar y tinta china positivo ya sabes que es eso eso es neuro criptococosis criptococosis quedas anfotericina más flucitocina es el tratamiento ¿no? entonces mira paciente con VIH sucede 4 menor de 100 con cefalea hipertensión endocraniana tinta china positivo criptococco ¿y el criptococco cómo se trata? el criptococco anfotericina intravenosa más flucitocina por dos semanas y luego ya dosis de consolidación fluconazol durante al menos 8 semanas y al final mantenimiento de fluconazol durante al menos un año mira si quieren ponértelo más complejo te dan tratamiento de inducción anfotericina más flucitocina y tratamiento de mantenimiento fluconazol ahí marca la diferencia ahí tú marca la diferencia ahí se van a dar cuenta que tú estudiaste en USAmedic ya sabes que tratamiento de inducción es anfotericina más flucitocina dos semanas por lo menos y luego tratamiento de consolidación y mantenimiento con fluconazol no te vas a confundir porque algunos me van a marcar la sex fluconazol en monoterapia no eso ya es después de la inducción ya después ahí te dicen el tratamiento inicial ¿cuál es el tipo de aborto donde hay sangrado vaginal? aborto ya te lo enseñan hasta el cansancio cuando tú tienes aborto hemorragia de la primera mitad ahí sí tienes que meter el dedo ¿cómo haces doctor? haces tacto vaginal con el tacto vaginal ves el OCI si el OCI está cerrado pero que te dice cuello uterino está hidratado entonces OCI está cerrado luego me pides ECOTV y con ECOTV quiero ver los latidos cariocos fetales si están presentes esa es una amenaza y si están y si no están presentes ese es un aborto retenido aborto frusto aborto este diferido ahora si el OCI está abierto como en este caso tienes que preguntarte ¿hay expulsión de restos? o a veces te preguntan ¿hay latidos? entonces ahí voy a ponerle otro color para que no te confundas mira si hay expulsión de restos mira como te dicen hay expulsión de restos mira si no hay expulsión de restos pero si hay latidos tienes que preguntarte ¿cómo están las membranas? si las membranas están rotas eso se llama aborto inevitable si las membranas están íntegras eso se llama aborto inminente inminente listo ahora si se ha expulsado restos y no hay latidos hay que ver cómo está la línea endometrial si la línea endometrial es gruesa eso es gruesa más de 15 milímetros heterogénea eso es aborto incompleto incompleto y si es fina menos de 5 milímetros eso es completo homogénea así te das cuenta y ahí te dicen acá expulsión parcial o sea han quedado restos aborto incompleto aborto incompleto ¿cuál de los siguientes pasos más adecuados a la reanimación cardiopulmonar en un paciente de sistolia? a sistolia y actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables así que estos continúas con las compresiones y le pones adrenalina mira inicias el RCP administras oxígeno y colocas el desfibrilador preguntas ¿el ritmo desfibrilable? ¿cuáles son desfibrilables? fibrilación ventricular y tachicardia ventricular sin pulso ¿y cuáles son no desfibrilables? asistolia y actividad eléctrica sin pulso dos minutos de RCP obtienes acceso intravenoso y le pones su adrenalina RCP y adrenalina mira amistad de epinefrina y continuar con compresiones torácicas un sistema de salud nacional está evaluando la implementación de un nuevo programa de vacunación que podría prevenir una enfermedad costosa y prevalente los analistas ven un estudio de costo-efectividad comparando el costo del programa de vacunación con los costos evitados por la reducción de la enfermedad ¿cuál es el propósito principal? los análisis de costo-efectividad se hacen cuando los beneficios no son equivalentes comparas ves por ejemplo intervención A el beneficio es muertes evitadas y intervención B y ves con su costo mira como la intervención A 150 muertes evitadas y cuesta 30 soles o sea 5 muertes evitadas por sol en cambio el otro 180 muertes evitadas y 60 soles 3 muertes evitadas por sol ¿cuál es mejor? intervención A porque por cada sol evitas más muertes entonces mira son medios de unidades naturales de mortalidad medida de dimensión etcétera ¿cuál sería la mejor alternativa? demostrar que el programa de vacunación es una inversión rentable a largo plazo rentable en condiciones económicas ¿no? si le va a salir rentable para poder aplicar ese programa ¿cuál es el órgano intraabdominal más frecuentemente lesionado en un trauma abdominal cerrado? trauma abdominal cerrado es el vaso mira trauma cerrado primero es el vaso luego el hígado el intestino del hígado primero es el vaso si es trauma penetrante es con arma blanca o sea con cuchillo hígado si es con arma de fuego intestino del hígado acuérdate mira ahí está el cuadro los tres trauma cerrado vaso trauma penetrante si es cuchillo hígado y si es bala intestino del hígado ¿cuál es el indicador más sugestivo de maltrato infantil en un niño? historia de infecciones frecuentes fiebre recurrente nutrición leve la fiebre y las infecciones no tanto eso puede ser por otro tema del niño pero nutrición leve tampoco sería severa por el problema de los cuidadores pero acá lesiones en diferentes etapas de cicatrización puede ser por golpes o daños en diferentes etapas o sea que es seguido o bueno que no es seguido o sea no es de la misma lesión puede ser días distintos meses distintos pero que resuelve maltrato niño de 11 años que es llevado a su madre por cambios físicos durante la pubertad mencionan que en los últimos meses se ha desarrollado brote mamario y vello púbico se observa el desarrollo mamario con aumento del tejido glandular y vello púbico escaso ligeramente pigmentado y no rizado no rizado y leve aumento mamario y estadio 2 mira estadio 1 hay pecho infantil y no hay vello púbico en estadio 2 hay botón mamario y el vello púbico no rizado escaso en labios mayores en el estadio 3 hay aumento y elevación del pecho y areola y el vello rizado vasto y oscuro la areola y el pezón sobre elevado mira el signo del doble sobre elevado y el vello púbico tipo adulto pero no está sobre el musculo estadio 5 y hay pecho adulto areola no sobre elevada y vello de adulto zona medial del musculo mujeres 60 años se acudan a consulta por sensación de bulto en la vagina incontinencia urinaria y dificultad para defecar refiero a que estos síntomas se han empeorado en el tiempo al examen físico se observa un prolapso de la pared anterior y posterior de la vagina y del útero a nivel del introito haces POPQ entonces para hacer tu POPQ tienes que saber la longitud total de la vagina cuánto es la longitud total de la vagina 8 centímetros entonces menos 6 y más 6 te dicen que el punto A está en más 3 entonces punto AA está acá en más 3 el punto BA también está en más 3 el punto C está en 5 C el punto D está en menos 3 D menos 3 punto AP está en más 1 AP está en más 1 punto BP está en más 1 hidratogenital el cuerpo perineal ya no nos importa mucho ¿cuál es el que está? este de aquí el 5 y el de acá entonces es un C es de isterocene isterocene pero mira hay BA y AC entonces es un cisto uretro isterocene estadio ¿qué estadio es? 3 estadio 3 no cisto uretro isterocene estadio 3 claro que el que más es el isterocene porque es el que está más prolapsado pero es estadio 3 mujer de 45 años se acude a consulta por sangrado vaginal anormal y dolor pélvico refiere al sangrado desintermitente y ocurre fuera de su ciclo menstrual se observa adicción exofítica en cuello uterino eso es cangrejo carcinoma escamo celular y B tomografía computarizada A ya quiere ver qué estadio es dice hay extensión al tercio superior de la vagina tercio superior de la vagina es estadio 2 tercio inferior y es estadio 3 y ocupan parametrios 2B parametrios 2B mira acá está extensión más allá del útero pero que no afecta la pared pélvica ni el tercio inferior de la vagina o sea la parte superior no más 2 con afectación parametrial 2B y eso es lo que frecuentemente preguntan un recién nacido a término presenta distensión abdominal ausencia de evacuación de meconio dentro de las 48 horas se ha retrasado y tiene apoyo rectal vacía abdomen distendido ases intestinales dilatadas y un colon enormemente dilatado aproximado a un segmento distal estrecho uy eso es característico eso es enfermedad de Hirschsprung es un problema de migración ¿no? un problema de migración mira se interrumpe la migración de las neuronas al plexo mientérico de Auerbach mira ahí está entonces como no hay migración que empieza desde la semana 7 y en la semana 12 ya no se diferencia ni nada hay ausencia de células ganglionares ausencia de células ganglionares hay un colon hipertónico pero aperistáltico de calibre normal reducido con dilatación del segmento sano proximal ese es megacolon ganglionico es la enfermedad de Hirschsprung mira este segmento que está normal se dilata y este de aquí está este estrecho el segmento distal está estrecho entonces mira dilatación del segmento sano proximal está dilatado y lo demás está estrecho no tiene ese peristaltismo esa enfermedad de Hirschsprung paciente masculino de 45 años acude por dolor abdominal tipo y diarrea crónica tipo estetorrea varias úlceras pépticas refractarias nivel de gastrina elevado eso es un gastrinoma el síndrome de Sollinger-Ellison aumento de la gastrina que es un tumor pancreático doble adrenal con úlceras pépticas múltiples refractarios tratamiento médico en lugares inusuales va a la segunda tercera cuarta porción de duodeno llega hasta el yeyuno y son múltiples y tiene hipersecreción gástrica hipersecreción eso es síndrome de Sollinger-Ellison el gastrinoma paciente masculino de 45 años por presentar dolor abdominal y diarrea crónica tipo estetorrea o sea tiene un síndrome mal absortivo tiene un síndrome mal absortivo no este úlceras pépticas refractarias a tratamiento convencional cuando tú encuentras en la palabra úlceras refractarias a tratamiento convencional o sea tratamiento médico y sean úlceras múltiples sean úlceras múltiples sean úlceras en lugares atípicos o sea que van más allá de la segunda porción del duodeno inclusive llegan al yeyuno ahí tienes que estar pensando en un estado de hipersecreción gástrica y te dicen que los niveles de gastrina los niveles de gastrina están aumentados si tú tienes todo esto ese es el síndrome de Sollinger-Ellison síndrome Sollinger-Ellison es un tumor el lugar más frecuente que sea en el páncreas en la cabeza del páncreas hay un gastrinoma como su mismo nombre dice produce gastrina es un estado de hipersecreción gástrica y te produce úlceras pépticas múltiples refractarias a tratamiento médico y en lugares inusuales como el yeyuno ni de 8 años se estudió consulta por sus padres debido a episodios frecuentes que parece desconectarse del entorno por unos segundos durante esos episodios no responde tiene una mirada fija ocurre varias veces al día son cortos menos de 10 segundos no hay antecedentes de convulsiones crónicas y el desarrollo neurológico ha sido aparentemente normal el electroencefalograma ve el complejo punta onda punta onda a 3 hertz 3 hertz esos son crisis de ausencia o también conocido como petit mal petit mal crisis de ausencia o petit mal las crisis de ausencia tienen esos complejos y tienen la interrupción de la actividad sin pérdida postural o sea no se pierde el tono no se cae el paciente simplemente se queda como mirándolo vacío dura segundos las típicas duran menos de 15 segundos se puede desencarnar por hiperventilación o por luces intermitentes luces intermitentes hace el complejo punta onda de 3 hertz y el tratamiento de elección es la etosuximida muy bien mujer de 30 años primer gesto de 34 semanas acude por cefalea intensa 34 semanas estamos más de 20 semanas cefalea intensa dolor en epigastrio dos signos de alarma al examen físico se observa presiones con cifras de 160 105 y de miembros inferiores bueno esta cifra mira mayor de 160 o la diastólica mayor de 110 es un signo de alarma entonces vamos a traer signos de alarma pero tiene una significativa elevación de encimas hepáticas uy 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 ese es otro signo de alarma cuál es la elevación de la TGO más de 70 y plaquetas 140 mil mira si bien cierto las plaquetas están bajas para que sea considerado un signo de alarma tiene que ser menos de 100 mil entonces tengo preeclampsia con 4 signos de alarma preeclampsia con signos de severidad doctor pero podría ser un gel parcial pero solo tiene las transaminas elevadas gel tiene que tener mira para tu pregunta el examen gel tiene que tener su anemia hemolítica tiene que tener sus hipertransaminasemia y sus plaquetopene ya para que tú marques con seguridad porque si no está eso mejor andate por lo más este específico que es la preeclampsia con signos de severidad ya para que no te estés rayando entre gel preeclampsia hombre 45 años acuda a consulta por la aparición de múltiples pápulas pruriginosas de color violáceo en las muñecas tobillos y región lumbar desde hace 12 meses múltiples pápulas pápulas pruriginosas se refiere que las lesiones se han ido extendiendo y que el prurito es intenso especialmente durante la noche al examen físico se observa pápulas poligonales poligonales pápulas pruriginosas y poligonales con estrellas blanquecinas en la superficie algunas con escamas finas no presenta efectuación sistémica cual es el diagnóstico más probable mira tienes pápulas pruriginosas poligonales son las P's de qué del lichen plano del lichen plano son pápulas planas purpúricas poligonales pruriginosas pápulas planas purpúricas poligonales pruriginosas te mencionan eso te mencionan eso y es lichen plano paciente masculino de 35 años residente de zona rural acude por presentar fiebre intermitente malestar y edema en los párpados refiere a que le aplicaba un insecto en su vivienda al examen físico edema unilateral indoloro de párpados y tejido periocular o sea tiene un edema en un párpado y los tienes al paciente que es así con su vista normal en uno y en otro ya lo ves bien hinchado su ojo apenas ves el ojo aquí y bien hinchado también la parte de abajo este es el signo de Romaña es la enfermedad de Chagas mira así va a saber el paciente cuando ingresa por el párpado perdón por la conjuntiva hace el signo de Romaña crónico hace todo lo mega 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 esófago mega colon y mega corazón porque como no podemos decir mega corazón decimos mega cardiopatía dilatada acá la mente hace el diagnóstico es el seno diagnóstico para identificar el tripo mastigote y el tratamiento de primera línea es benznidazol si no tienes benznidazol ni furtimox prueba de Chagas signo de Romaña te están escribiendo ahí un hombre de 45 años se presenta en la consulta con una protuberancia dolorosa en la ingle derecha que ha aumentado de tamaño con el esfuerzo físico y disminuye el acostarse se tiene una protuberancia dolorosa en la ingle una protuberancia dolorosa lo más probable es que esto sea una hernia una hernia que ha aumentado de tamaño con el esfuerzo físico disminuye el acostarse el dolor ha aumentado en las últimas horas y ahora es constante ahora es una masa que no se puede reducir cuando tienes una hernia tienes que preguntarte si se reduce o no se reduce si se reduce se llama reductible entonces cuando es reductible tienes que ver si es que tú la reduces se sale sola o se queda donde tú la has reducido después de tiempo obviamente después de unas horas pero si es reductible mira si no se sale le llama coercible y si se sale luego después de unas horitas pero se sale incoercible ahora si no se puede reducir no se reduce se le llama hernia irreductible y la hernia irreductible tienes dos si hay dolor intenso eso se llama incarcerado ya palpas la masa dolor intenso incarcerado pero si hay cambios en la piel hay fiebre hay leucocitosis eso probablemente es una hernia estrangulada estás viendo que una masa de la región inguinal que no se puede reducir eso es una hernia inguinal incarcerada 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 un hombre de 30 años se extrae de urgencias tras un accidente automovilístico presenta dolor en la cadera derecha e incapacidad para mover la pierna afectada al examen físico la pierna está acortada en aducción y rotación interna en la rotación interna las querías marcar fractura de semo eso es cuando está en rotación externa ya pero eso es aducción y rotación interna así está para adentro tiene su pierna acá normal y la otra está doblada así hacia adentro como ocultándose eso es luxación de cadera la más frecuente es posterior la de copiloto hace rotación interna semiflexión y aducción esa es la posición púdica esta posición posición púdica ¿no? entonces creo que es está normal lesión del nervio siático puede darse y se reduce con la maniobra de Alice o de Stimson en la anterior es más que frecuente motociclistas de accidente de tránsito ya queda como rotación externa abducción y flexión rotación externa abducción y flexión presión impúdica lo contrario niño de 10 años se estrelló consultado por sus padres debido a ictericia fatiga y pérdida de peso se refiere que tiene dolor en el cuadrante superior derecho tiene dolor en el cuadrante superior derecho y orina oscura se tiene coluria no tiene antecedentes médicos de relevancia y al examen físico se observa icteritis escleral y hepatomegalia icteritis escleral y hepatomegalia los análisis muestran elevación de transaminazas y bilirrubina total cuál es el diagnóstico más probable entonces mira tiene crisis fatiga pérdida de peso y está aumentando sus transaminazas y su bilirrubina lo más probable es que como es un niño de 10 años sea una hepatitis tipo viral y lo más frecuente en ellos la tipo A o sea la tipo A cuenta que es un virus ARN periodo de incubación 15 a 45 días transmisión fecal oral clínica generalmente son asintomáticos pero algunos te hacen ictericia plurito coluria hipertransestamina semia el diagnóstico inmunolulina M anti hepatitis A no cronifica el tratamiento asintomático te van a preguntar también por el tratamiento asintomático de hidratación y la profilaxis se hace a los 15 meses o sea el bebito de 15 meses se vacuna con la vacuna de hepatitis A cuenta que es una vacuna intramuscular 15 meses niño de 10 años se extraeó consulta por sus padres debido a una pérdida progresiva de la audición y hematuria tú pocas veces vas a ver ese tipo de mezcla o sea que el paciente esté sordo y también tenga falla renal eso es el síndrome de Alport de frente cuando tú ves ese caso ya marca el síndrome de Alport y ya tienes este tiempo para otras preguntas porque me te van a contar un relato refiere a antecedentes familiares de enfermedad renal crónica pérdida auditiva en varios miembros de la familia al examen físico se observa pérdida auditiva bilateral y de verdad tiene proteinuria microhematuria lo mismo cuando te desarrolla en el caso es el síndrome de Alport es un trastorno del colágeno tipo 4 y suele estar más severo en hombres ligado al cromosoma X por eso es más severo en hombres el diagnóstico se hace demostrar por la ausencia de cadenas alfa 3 4 y 5 del colágeno 4 en biopsia de piel o riñón el tratamiento definitivo es el trasplante renal que es lo que pasa hacen una glomerulonefritis hemorrágica con fibrosis renal y hacen enfermedad renal en etapa terminal jóvenes 16-35 años pérdida neurosensorial de la audición o sea una hipocusa neurosensorial y un problema también de la visión lenticono anterior un problema de la cornea lenticono anterior y retinopatía estos dos pacientes como eso can see can pee y can hurt a bee no puedo ver no puedo orinar no puedo escuchar ni una oveja la anemotecnia de los gringos un paciente de 50 años presenta dolor en cuadrante superior derecho dolor en cuadrante superior derecho más icterice ¿qué opinas ahí? ahí de frente sabes que es coledocolitiasis si se le añadiera fiebre pensarías en colangitis y mira te dice la ecografía muestra dilatación del conducto biliar común y la presencia de cálculos en su interior oleodocolitias mujer de 32 años multipara a las 32 semanas de gestación acude por sangrado vaginal rojo brillante sin dolor refiere que el sangrado comenzó de manera súbita y no ha presentado contracciones te confirma sangrado vaginal activo sin signos de trabajo de parto y todo normal o sea cuando tienes una hemorragia de la tercera mitad una hemorragia perdón de la segunda mitad tercera mitad es eso una hemorragia de la segunda mitad pregúntate si hay dolor ahí empiezan a hacer tu algoritmo los algoritmos que te damos a usar son prácticos son los que te va a venir en el examen si no hay dolor pero te ponen acá sin dolor piensa en cómo está cómo está el estado te pongo estado materno fetal cómo está la madre y el bebito madre feto si están bien o sea la madre y su fetito si están bien voy a ponerlo más bacán porque luego te quejas ¿qué? madre y fetito si están bien lo más probable es que sea una placenta previa ahora si hay una rotura de membranas rotura de membranas y después de eso inmediatamente hay alteración del bienestar fetal ahí piensas en basa previa en basa previa entonces como estamos sin dolor sin dolor y todo para pendiente bien signos vitales maternos y fetales son estables eso es placenta previa placenta previa una mujer de 35 años se acude a consulta por orientar congestión nasal estornudo secreción nasal acosa persistente durante varios meses o sea congestión estornudo secreción nasal tienes eso ya sabes que eso es una rinitis ahora hay que ver si es alérgica o no alérgica es síntomas de fiebre dolor facial o picazón ocular mira plurito esa picazón ocular con sus ojitos o la picazón perinasal es característico de la rinitis alérgica y mira refiere que los síntomas se empeoran con los cambios de temperatura y los olores fuertes o sea no es un alérgeno no es una temporada no es simplemente cambio de temperatura y exposición a olores fuertes es rinitis vasomotora que básico rinitis no alérgica puede dar a menor de 20 años presente pero empeora con cambios de clima exposición a irritantes casi no te habla mucho de la congestión el plurito es raro hacen bastante de drenado por nasal hacen alergias el aspecto físico puede estar eritematosa la mucosa ese sí en la alérgica está más que todo pálida negativos presente la escenofilia nasal en la no alérgica presente pero un 15 a 20% en la alérgica es mucho más un componente de la rinitis no alérgica es la rinitis vasomotora con frecuencia hombre de 30 años acude a consulta refiriendo a sentirse deprimido casi todos los días desde hace más de dos años se tiene síntomas depresivos hace más de dos años menciona que tiene días buenos la mayor parte del tiempo se siente triste con baja energía y dificultad para concentrarse la mayor parte del tiempo no todo el tiempo la mayor parte del tiempo nega pensamientos suicidas pero ha perdido interés en las actividades que antes disfrutaba eso se llama anedonia o sea mira acá está dificultad para concentrarse es un criterio anedonia es otro y bajo tu estima es otro entonces tiene más de dos años pero tiene solo tres criterios de depresión mayor creo que por depresión mayor tienes que tener este sentimiento de tristeza y anedonia cualquiera de esos dos pero con tres más de la lista que tiene y el DCM5 aparentemente este paciente no lo tiene pero tiene más de dos años con esto eso ya se llama distimia distimia o sea más de dos años con esa patología es distimia distimia mujer de 28 años primigesta acude por sangrado vaginal a las 10 semanas ya vimos refiere que ha notado crecimiento rápido del abdomen glútero de palpa mayor a la edad gestacional o sea altura arterina mucho mayor que la edad gestacional y no se escultan latidos fetales la ecografía transvaginal muestra aspecto de panal de abeja o racimo de uvas sin evidencia del feto sin evidencia del feto los niveles de beta hcg están marcadamente elevados una beta hcg que probablemente sea más de 100 mil más de 100 eso que es eso es mola mola y de antiforme enfermedad trofolástica gestacional tipo mola mujer de 45 años acude a consulta por aumento de volumen en la región anterior del cuello refiere que el crecimiento ha sido progresivo no disnia no disfagia no dolor es una masa firme móvil con la dilución no dolorosa no hay signos de inflamación desfunción tiroidea todo está normal y en la ecografía hay un bocio un bocio que no produce hormona tiroidea o sea que este solamente es el aumento de volumen es bocio simple un bocio simple no tóxico porque no aumenta hormonas tiroideas hombre de 30 años extrae de urgencias tras haber sido encontrado inconsciente en la calle refiere antecedente de alcohol y drogas al examen físico desorientado disnéico extremidades frías y cianóticas la frecuencia respiratoria es de 30 la saturación de oxígeno es del 85% y la presión arterial es de 90 sobre 60 la descompensación pero está con dificultad para respirar desorientado se observan signos de deshidratación múltiples equimosis en las extremidades y cpk elevadísima con mioglobina en orina es una rhabdomiólisis probablemente múltiples equimosis ha tenido algún accidente o algún golpe y ya sus músculos se han destruido y ahí liberan todos los cpk su potasio sus hidrogeniones y su mioglobina la mioglobina hace falla renal es falla renal por rhabdomiólisis ahí el dato te da el cpk cpk elevadísima por rhabdomiólisis una mujer de 32 años con antigencia cesárea hace 12 semanas 12 semanas se presenta con fiebre mira cicatriz dolor en la cicatriz quirúrgica y secreción por lente en la incisión ya pues eso es infección de herida quirúrgica ni que pensarlo infección de herida operatoria una ISO una infección de sitio operatorio niño de 5 años distribuida consulta por sus padres debido a sangrado excesivo después de caídas menores es un síndrome hemorragíparo refiere antecedentes de trastornos hemorragicos ya hay que irnos a los exámenes tiempo de protromina normal y tiempo parcial tiempo de tromboplastina parcial activado aumentado eso es hemofilia ¿cuál es la más frecuente? A o B la A ¿por deficiencia de qué factor? la A es por deficiencia del factor 8 8 y la B deficiencia del factor 9 niña de 5 años extraída consulta por presentar fiebre baja malestar general y erupción rosada erupción rosada que comenzó en la cara erupción rosada que comenzó en la cara y este y se extendió al tronco de las extremidades la madre refiere que la niña no ha sido vacunada recientemente o sea no tiene vacunas es rosada en la erupción pero mira al examen físico linfadenopatía retroauricular te dije la palabra retroauricular cuando veas linfadenopatía retroauricular o suboccipital con la erupción eso tiene que pensar en que en rubiola en rubiola rubiola la r de rubiola mujer de 25 años acude a consulta por presentar úlceras dolorosas en la región genital úlceras refiere a inicios de relaciones sexuales con nueva pareja hace dos semanas y al examen físico se observan múltiples úlceras dolorosas mira úlcera a ver para que tú veas el algoritmo de úlcera si es única es dura es limpia va a ser limpia es regular e indolora que es eso es sífilis primaria chancros luético o sífilis primaria si son múltiples si son blandas si es sucia si es irregular sucia con exudado y si es doloroso eso que es chancroide por amofilus du crein chancroide y si es por ejemplo con vesículas múltiples múltiples vesículas agrupadas doloroso eso es herpes 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 entonces tienes esa esa comparación esas comparaciones esas tres sífilis primaria chancroide y herpes sífilis primaria chancroide y herpes recién nacido prematuro de 28 semanas de gestación con un peso al nacer de 1000 gramos ha estado en la unidad de cuidados intensivos desde su nacimiento requirió ventilación mecánica durante las primeras tres semanas de vida debido a un síndrome de dificultad respiratoria actualmente a la edad corregida recuerda que los prematuros siempre les corrigen su edad a las 36 semanas de edad corregida el bebé sigue necesitando oxígeno mira aparte pues 28 semanas pero ya 36 o sea más 8 semanas no en realidad más de 28 días que el bebito siga necesitando oxígeno sigue requiriendo su FIO2 de oxígeno más de 21% y en la radiografía veas estos cambios quísticos con opacidades eso se llama displasia broncopulmonar displasia broncopulmonar 18 años se extrañó urgencia por familiares debido a la disminución progresiva del estado de conciencia letargo y dificultad respiratoria los familiares mencionan que tiene antecedentes de hipotiroidismo y actualmente está hipotérmico moradicárdico con edema generalizado los niveles de T4 muy bajos y niveles elevados de TSH eso es un coma mixededema 2 bradicárdico presión baja edema generalizado y descompensado también metabólicamente eso es bradic esto es este coma mixededematoso muy bien coma mixededematoso un paciente femenino de 30 años se acude a consulta para presentar episodio recurrente de diarrea dolor abdominal y distensión que han persistido durante los últimos 6 meses 30 años diarrea dolor abdominal distensión durante los últimos 6 meses los síntomas se alivan parcialmente con la edificación uy 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 cuando escuchas síntomas se alivan con la edificación piensa en síndrome intestino irritable y nos vamos a los conceptos del criterio de ROMA 4 dolor abdominal recurrente más de un día a la semana pero en los últimos 3 meses tienen que estar presentes al menos los 3 meses en los últimos 6 meses como así el paciente tiene que tener los síntomas en los últimos 6 meses pero los últimos 3 meses previos a la consulta tienen que haberlos mantenido seguido dolor abdominal recurrente más 2 o más en relación a la edificación así es mejora relacionado con cambios de frecuencia de la deposición mira se hacen cambios de frecuencia y la forma es cambios de consistencia de deposiciones si ese dolor alivia con la edificación y está asociado que a veces el paciente está con estreñimiento está con diarrea a veces va mucho a veces al baño a veces pocas así paciente de 42 años VIH positivo con recuento de 50 bajo ¿no? disnea tos no productiva y fiebre estertores bilaterales infiltrados bilaterales difusos eso es neumonía por neumocistigiro BS neumocistigiro BS tratamiento cotrimoxasol no sulfametroxasol cotrimetoprim hombre 65 años con anticente hipertensión arterial y diabetes pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo de manera abrupta y ves la mancha rojo cereza eso es obstrucción de arteria central de la retina obstrucción de arteria central de la retina mira caso más frecuente émbolos originados en placas de ateroma de la carótida o de la arteria oftálmica una pérdida brusca e indolora de la visión fondo de ojo mácula rojo cereza mácula rojo cereza rojo cereza un hombre 60 años se acude a consulta por pérdida progresiva de la audición en ambos oídos pérdida progresiva refiere a que tiene dificultades para entender conversaciones en entornos ruidosos y que escucha un zumbido constante se tiene tinnitus tinnitus en entornos ruidosos los ruidos altos o en un lugar donde hay bastante bulla no escuchan tienes que hablarle cerca al oído ya te acuerdas la expresión física del oído es normal hombre ya adulto mayor con pérdida progresiva en ambos oídos con tinnitus no escucha en lugares ruidosos tienes que hablarle cerca al oído eso que es presby angusia es la pérdida auditiva neurosensorial relacionada con la edad ya es un daño progresivo irreversible de las células ciliadas del órgano de corte especialmente cerca de la vuelta basal de la coclea que perjudica la audición de altas frecuencias en la causa más común de pérdida auditiva se nota por primera vez en la sexta década de vida 60 años la incidencia aumenta con la edad a los 90 años casi el 100% tiene presbyacusia la pérdida auditiva bilateral es progresiva particularmente en frecuencias más altas hay que usar una voz clara y grave para hablar con los pacientes mayores dificultad para oír en ámbitos ruidosos llenos de gente el tratamiento no es ningún tratamiento pero puedes colocarle audífonos o implantes cocleares para mejorar su audición durante cuatro meses traigo consulta por sus padres debido a escamas grasosas y amarillentas en el cuero cabelludo uy ya sabes que es eso es dermatitis seborreica placas escamas amarillentas y untuosas grasosas untuosas que aparecen en cejas detrás de la oreja en el cuero cabelludo dermatitis seborreica tratamiento que tocó una sola en champú y mejorar la higiene mujer de 52 años se acude a consulta por notar un nódulo en la parte anterior del cuello nódulo en la parte anterior del cuello refiere que el nódulo ha crecido lentamente en los últimos meses no hay hiper ni hipotiroidismo entonces al examen físico nódulo firme nódulo doloroso y la ecografía B nódulo hipocóico con microclasificaciones y bordes irregulares que no no es de buena señal se realiza una punción aspiración con aguja fina PAF y muestra células atípicas mira eso ya es cangrejito ¿cuál de estos es cangrejo? carcinoma papilar que hecho se da de paso es el más frecuente realmente es un tumor bien diferenciado pero puede tener células atípicas para ser carcinoma patología al cuerpo de samoma cuerpo de samoma el más frecuente de 30 a 50 años son unas ricas de yodo y la clínica es un nódulo una mujer de 28 años consulta por disuria urgencia urinaria y polacuria desde hace dos días niega niega dolor en el flanco o secreción vaginal en el examen físico se observa sensibilidad suprapúbica suprapúbica pero sin signos de dolor en la región lumbar o sea mira no tiene dolor en flanco ni en la región lumbar pero tiene sensibilidad suprapúbica tiene puria ya eso es una cistitis o sea itubaja una itubaja cistitis tratamiento de primera línea betalactámicos nitrofurantoína fosfomicina son tratamiento de primera línea ¿cuál es el diagnóstico probable de un niño que tiene gingivitis petequias dolor en articulaciones fatiga y este es el dato dieta deficiente en frutas y verduras frescas o sea estas frutas y verduras frescas te aportan el ácido ascórbico que es la vitamina c la vitamina c entonces ese es el escorbuto el famoso escorbuto manifestación de anemia piel pálida fatiga respuesta inmune débil artralgia difusa gingivitis pérdida de dientes sangrado perifolicular heridas que demoran en curar petequias y fácil sangrado eso es escorbuto deficiencia de vitamina c también llamado escorbuto la enfermedad de los madinos mujeres de 95 años acude por dolor de cabeza bilateral que describe como una banda apretada alrededor de la cabeza no pulsátil descarto como migraña descartado no se acompaña en ausos ni fotofobia ni fonofobia los episodios duran 30 minutos hasta 7 días el examen neurólico es normal no se evidencia signos de alarma o sea vamos a probar es que son la senfalia tensional cefalia tensional mira mujer de 30 a 40 años con algún evento estresor dura 30 minutos a 7 horas está escrito en la literatura acá de 17 horas ponen 7 días bastante 7 horas carácter sordo de intensidad moderada localizado en región fronto occipital que no agrava con el ejercicio tratamiento aines y puede dar profilaxis o son muy seguidos con amitriptilina mujer de 7 años acude a consulta por no haber presentado su primera menstruación carácteres sexuales secundarios están crecimiento mamario bello público no hay otro dato ecografía pélvica normal análisis normales pero niveles elevados de prolactina es una hipoprolactina y quien produce la prolactina es la hipófisis ¿no? mira compartimento 3 pituitaria hiperprolactina y acá está el dato de amenorrhea compartimento 3 acuérdate que compartimento 1 es utero y vagina compartimento 2 es ovario compartimento 3 es hipófisis y compartimento 4 es hipotalambo compartimento 3 hipófisis hayan sido buenos contigo te han puesto entre paréntesis lo que es pero pero este pero tienes que saberlo de memoria porque el examen real no te lo ponen ¿cuál es el agente teológico más comúnmente asociado a bronquiolitis en lactantes el virus sin sitial respiratorio virus sin sitial respiratorio ¿cuál es el agente teológico más común de neumonía bacteriana en niños menores de 5 años? es teptococoneumonia mira recién nacidos ahí peléate con E. coli estreptococosa galactiae 4 semanas a 18 años si es bebé tramidia trachomatis y acá está inclusive en niños pequeños muy pequeños clamidia neumoniae clamidia neumoniae pero actualmente estreptococoneumoniae estreptococoneumoniae es menos de es lo más frecuente 18-40 años micoplasma 45 años te tocó con neumonia ¿cuál de los siguientes cuál de los siguientes es síntoma característico de episodio maníaco episodio maníaco es está está muy alegre piensa que con momento la autoestima de la grandiosidad eso es más ideas de culpa no eso es más que todo depresión anedonia depresión fatiga también ¿cuál de los siguientes es un indicador demográfico de la estructura poblacional? pregunta compleja habla de indicadores demográficos esa es la razón de dependencia y mira tú vas a ver que para la demografía esto es demografía evolución de la población vas a ver natalidad fecundidad mortalidad fecundidad reproducción esperanza de vida distribución espacial hay emigración migración densidad poblacional población absoluta y tasa de urbanización y estructura de la población hay piramide de edad de razón de sexos población económicamente activa índice de dependencia índice de alfabetización índice de analfabetismo analfabetismo el índice de dependencia potencial expresa el número de personas potencialmente inactivas por cada 100 personas potencialmente activas entonces eso es las personas de 0 a 14 años más las personas de 65 años a más o sea son personas dependientes dependientes esas personas dependientes entre 15 a 64 años que son las que trabajan la población económicamente activa y multiplicas por 100 la razón de dependencia por ejemplo del Perú es de 60% aproximadamente o sea son más las personas que trabajan económicamente activas que las que dependen de ese trabajo ya dependen de esas personas eso es algo bueno porque menos de 100 es un país que más están trabajando la gente que dependiendo de algo pero si fuera más de 100 ya sería lo contrario por eso es importante estructura poblacional ¿cuál de los siguientes cambios anatómicos ocurre en el sistema respiratorio durante el embarazo? ¿cuáles son los cambios? tienes que acordarte que la gestante cuando sale embarazada sufre cambios fisiológicos cambios fisiológicos que pueden este que pueden este mejorar ¿no? mejora o a veces puede deteriorar algunas patologías entonces en el embarazo como se ocupa la cavidad uterina ocupa dentro de la cavidad abdominal este esto eleva el diafragma ¿no? pero los cambios respiratorios más recordados son estos o sea lo normal en una no gestante es esto ¿qué pasa en la gestante? disminuye su volumen residual disminuye su capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total está normal está normal lo que aumenta es el volumen tidal volumen tidal el volumen corriente está aumentado ¿hay reducción del volumen corriente? no aumenta aumenta la capacidad pulmonar total no está un poco disminuida por disminuir el volumen residual o a veces está hasta normal porque se compensa y aumenta el diámetro anterior posterior del tórax ahora 35 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar en tratamiento presenta cuadro agudo de podagra podagra ¿cuál de los siguientes medicamentos indicados debería suspenderse? piracinamida piracinamida no mira están los antituberculosos para que veas isoniazida neuropatía periférica rifampicina hepatitis colestásica isoniazida acuérdate que su mecanismo de acción está a inhibir los ácidos micólicos está activo en la caverna crecimiento rápido y neuropatía periférica es su principal RAM hay que darle piridoxina para evitar ese RAM hepatitis incremento de transaminasas se dosa las transaminasas al inicio del tratamiento a las 3 semanas y si aumenta más de 5 veces su valor normal se suspende el tratamiento rifampicina inhibe la RNA polimerasa activo en el casium en el macrófago y RAM hepatitis colestásica coloración naranja de líquidos también etambutol bacterio estático neuritis óptica retrovulvar alteración de la visión de colores piracinamida activo en el macrófago aumenta el ácido úrico por ejemplo puede complicar paciente con gota aminolucosio streptamicina nefrotóxico autotóxico rifapentina toxicidad hepática cicloserina síndomas psiquiátricos psicosis depresión ansiedad cambios de conducta fluoroquinolonas prolongación del QT y linosolid mielosupresión anemia leucopenia plaquetopenia varón de 35 años está piracinamida cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es indicativo de una deficiencia vitamina D en niños deficiencia vitamina D en niños la deficiencia vitamina D en niños que produce raquitismo raquitismo entonces va a ser un retraso en el crecimiento retraso en el crecimiento cuál de las siguientes estructuras origina a partir del mesodermo el músculo esquelético mira las tres capas embrionarias ectodermo sistema nervioso y la piel mesodermo músculos esqueleto riñones y aparato reproductor y endodermo glándulas endocrinas pulmones sistema digestivo hígado endodermo fuerte mesodermo músculo esqueleto riñones y aparato reproductor cuál de las siguientes estructuras pasa a través del conducto inguinal en los hombres el conducto inguinal el cordón espermático el conducto mira a través de todo el conducto inguinal el conducto deferente la arteria deferente la arteria espermática el plexo panbiniforme los nervios el cordón espermático ahí lleva esto y la mujer el ligamento redondo ligamento redondo cuál de las siguientes estrategias es un ejemplo de promoción de salud campañas de educación educar a la población para fomentar una alimentación saludable es promoción de la salud cuál de las siguientes describe mejor la salud ocupacional es la disciplina de la medicina que se encarga de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores cuál de las siguientes células es responsable de la formación de mielina en el sistema nervioso central el sistema nervioso central es este los oligodendrocitos porque las células de Schwann son el sistema nervioso periférico cuál de las siguientes arterias origina la arteria del nodo sinauricular la mayoría de personas o sea la arteria que da el eje da este el sistema eléctrico del corazón esa arteria irriga al nodo sinusal al nodo de Kate y Flack o sea el barcapasos del corazón esa arteria mayormente la derecha se llaman que la mayoría tiene dominancia derecha que la arteria coronaria derecha es la que da irrigación al nodo cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un estudio de cohortes en el estudio de cohortes los participantes se agrupan en función a su exposición mira acá está una cohorte prospectivo que es lo más frecuente ves los que están expuestos y los que no están expuestos y los siguen para ver a lo largo del tiempo para observar si aparece la enfermedad es característico cambio en el caso y control ya están enfermos los pacientes ves enfermos y sanos y busca su exposición en el pasado paciente masculino 70 años con antecedente hipertensión diabetes tipo 2 tos productiva y confusión mental estertores en el campo pulmonar de hecho se tiene una neumonía y si tú ves lo que te preguntan quieren ver la conducta y la conducta inmediata es hacer el CURP 65 porque ves que es hospitalización ambulatoria o UCI CURP 65 de ahí descartaste esto entonces si hay confusión es un punto si la URI es más de 30 es un punto si el ratio respiratorio es más de 30 es un punto si la blood pressure es menor o igual a 90 o 60 es un punto y si es más de 65 es un punto o sea está confundido la URI está alta la frecuencia respiratoria alta la presión está baja en más de 65 ahora está de 70 entonces todo esto son 5 puntos todo completo eso tiene que ir a UCI el paciente tiene que ir a UCI ves desorientación reciente URI más de 30 o el BUM más de 19 más de 30 respiraciones presión sistólica baja o edad mayor 65 3 a 5 riesgo elevado tiene que ir a UCI 2 es manejo hospitalario y 0 a 1 manejo ambulatorio hombre a 28 años ocude a urgencias por dolor intenso hinchazón y enrojecimiento de la rodilla derecha o sea tiene una monoartritis aguda monoartritis aguda presenta fiebre de 38.5 no refiere trauma y está caliente eritematosa y marcada limitación al dolor leucocitos con desviación izquierda y elevación de marcadores inflamatorios probablemente sea una artritis séptica una artritis séptica lo más probable pero pero esto hay que hacer primero su estudio de artrosentesis y análisis de líquido sinovial y que espero encontrar que esté séptico color turbio leucocito más de 50.000 leucocito más de 90% glucosa menos de 20 y que pobremente se forma un coagno eso es artritis séptica su tratamiento vancomicina generalmente no porque el patógeno más frecuente es estafilococo aureus estafilococo aureus muy bien esa sería todo la resolución espero les haya gustado cualquier duda por favor déjenoslo saber en los comentarios y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad hasta luego o ¡Suscríbete!